Pero si un, digamos, si un gordo barbón se porta bien, bien buen pedo, buen pedo y es tierno, y es lindo y todo, puede ganar tu corazón. O sea, si he salido con chavos así de que diferentes a mis gustos porque me tratan bien. Ok, ¿les darías la oportunidad? Sí, ¿por qué no? Depende, a mí me tiene que llamar la atención. Claro. Porque hay gorditos barbones guapos así como tú. Pero después, ¿por qué traes la pierna cruzada? ¿Por qué traes la pierna cruzada? Porque por la circulación, bendiga. Oye, pregunta, pregúntate, ¿qué es tratarte bien? ¿Qué es? Pues que sea buena onda. A ver, para mí, un trato bien para Carelli, yo me voy al cielo, ¿eh? Porque yo sé que te inviten a un concierto o que te inviten a unos taquitos, una vida. ¿Qué es tratarte bien? O sea, no soy interesada, así que... No, pues lana tienes, güey. Interesada no eres porque dinero tienes. Pero yo sé que te han regalado carros. ¿Quién? Que te han regalado así. También para qué regalan mil rosas, echan a perder en tres días, güey. Pero te han regalado chingos de rosas. No. ¿Sí te gustan los detalles? Sí, sí me gustan. ¿Por qué los detallones? Eso. No. Pero, por ejemplo, a ti en lo particular, un hombre te gana tratándote bien, pero el regalito también... No, porque yo me lo puedo comprar. Eso chingona. O sea, no me impresiona como que me ha llegado así... ¿Con qué te han querido impresionar? ¿Con qué? ¿Con qué te han querido impresionar de cuestiones de lana? Con carros, bolsas, dinero. No sé, te doy 200, 300. Pero no... ¿300 mil pesos? A ver. Yo traigo 100 pesos, güey. La onda. Llega un pretendiente, ya salían o qué, y te dice, ten 300 mil bolsas. Sí. O de que sea mi novia y te regalo mi camioneta, cosas así. Pero pues es comprometerme, mejor yo me la compro. ¿Qué es mi novia? Fíjate, güey. Fíjate esa, güey. Rentería está pensando en ponerse peluca. Sí, no. Fíjate eso, güey. ¿Qué tan pelotas tienes que andar de Carelli que le digas tú como dato, anda conmigo y te regalo mi camioneta? Una S10-89, claro. Ahora. Bueno, depende qué camioneta. Imagínate que tú te enamores de alguien, así como la granja de Arifa, así que no tengan lana. Tienen probabilidad, así que, que tú traes lana y el morro... Pero que parezca Justin Bieber. Pero bonito, ¿te gusta? Sí me pasó una vez, pero a lo mejor no. ¿No te gusta mantener güeyes? No, pues no. ¿A quién? Pero imagínate Justin Bieber que viva en la granja de Sanitario. Ah, Justin Bieber, sí. ¿A él sí lo mantengo? ¿Qué le pagarías todo? Bueno. A Justin Bieber nada más.